Mala paga, la Administración Municipal de Otompe Blanco, adeuda tres meses de apoyos a los más de 80 delegados de las comunidades rurales, quienes amenazan con tomar el Palacio en caso de que el presidente Otoniel Segovia Martínez no cumpla con el pago acordado. Los delegados municipales, a pesar de ser una representación del ayuntamiento, no cuentan con un salario fijo y solamente se les otorga un recurso simbólico de 1.500 pesos mensuales que utilizan para la realización de gestiones en favor de la comunidad. Y pues es con lo que podemos nosotros ayudarnos para gestionar. Exigen al presidente municipal, Otoniel Segovia Martínez cumpla con su responsabilidad de apoyar a las comunidades que hoy están abandonadas, pues además de la falta de pago de los apoyos, las gestiones que han realizado los delegados a la Comuna Capitalina al inicio de la Administración no han tenido respuesta. Para Notivisión, Rosy Dorado.